Hola que tal estáis y bienvenidos a mi canal he hecho este arroz basmati con carne con un toque bueno sabor hindú y también con un toque de iraní porque tiene estas al último cuando ya la presentación del arroz la comida entonces tenemos que echar estas estos granos valla de goji para darle este toque de iraní así le hacen y entonces y así sale también este arroz así no pegajoso largo no pegajoso y está muy bien y con un sabor de especias de hindú garam masala lo primero que he hecho es sofreír la carne en poca aceite yo he hecho el aceite yo he hecho el aceite de zanahoria por ejemplo lo que tenía que había hecho podemos echar también el aceite de oliva una cebolla grande un poco de ralladura de naranja también un tomate entonces sofreír la carne darle la vuelta hasta que se dore un poquito la mano que se queme solamente sofreír después añadir la cebolla y esto es los granos de valla de goji aparecen las pasas le he sofrito en poca aceite un poco la mano mucho pero que hay que sofreírla antes 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 de empezar porque así que coja un poco bueno que tenga que esté un poquito blandita como pasas y si son ácidas entonces tenemos que echar un poco de azúcar para que no le quitamos ese sabor ácido el arroz esto en la carne le añadió una cucharada grande de garam masala especias también la páprica pimentón dulce una cucharada grande después de cuando ya se ha vuelto la cebolla doradita y blandita y también le añadió tomate y después cuando ya se ha vuelto todo se ha sofrito todo todo con la carne y todo sin que se queme claro bueno todo bien y después ya le añadió una un vaso grande de esto de la azafrán después que le dejado un poco en poca agua la azafrán puro y después ya le añadió el agua así tiene que estar que bueno la carne que le cubra un poco para que cuece bien bien la carne cuando ya echamos el arroz porque yo he hecho el arroz de que cuece solamente antes estaba cocido ya he comprado cocido y en bolsitas y dos minutos nada más por eso cuando ya cuece bien bien la carne todo tenía un poco ha sido un minuto nada más está la basmati y le he separado un poco el arroz de así como con mis manos claro limpias y poco nada más sin romperla el arroz y si se cuece solo entonces en dominó dos cucharadas grandes de agua nada más un poco nada más un minuto nada más hasta que cuece un poco nada más que se abre un poco la más los granos de arroz y así como también podemos hacer también con el cuscús así con las manos y entonces así cuando ya he separado todos los granos y cuando ya cuece la carne bien 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 tenía poco todavía el caldo y entonces le he quitado todo un poco el caldo he hecho un poco en un bol y ya pasa a ver cuánto dos minutos nada más para que cuece nada más el arroz dos minutos nada más cuando ya cuece todo bien le echa un poco nada más de caldo para que esté un poco con el sabor el sabor y ya le he dejado fuego lento y papel sulfilizado también para el aluminio y una tapadera que cueste un poco y de vez en cuando ver y ya dos minutos nada más ya cuece el arroz yo tenía un poco de arroz que ese aparte entonces le he hecho un poco de azafrán le da un poco de color con azafrán puro este y otro dejado así blanco así le hacen iraní y entonces le he hecho primero el arroz que cuece en el caldo después la carne colocado la carne encima y hecho también un poco de arroz con color amarillo el otro blanco y después eso los granos de valla de goji por encima todo y después ya presentarlo para comer y está buena la comida está porque tiene este sabor también de gran masala también le da el sabor bueno para la comida hindú y estos son los granos que la hacen también lo lo irán y así tal arroz como veis no pegajoso ni está bien gracias por ver el vídeo 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 Gracias.